hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar de un drama que pueden encontrar en la plataforma de netflix con doblaje de audio estoy hablando de contacto especial estaba leyendo algunos comentarios de algunas personas con respecto a este drama y sinceramente no sé ellos que estaban esperando porque los trailers y los teasers eran bastante claros bon je pun se convirtió en veterinaria para hacerse cargo del negocio de su abuelo sin embargo ella prefiere las mascotas y no los animales de granja por otro lado el oficial de policía munchan yol ha sido transferido al pueblo de mujín tras haber fallado en un caso en seúl los dos no se conocen de la mejor manera pues el oficial es recibido por un caso que no esperaba sobre una vaca descontrolada y encima de dicha vaca se encuentra la doctora bon parece que estos dos no la están pasando bien en el lugar pues el oficial moon necesita encontrar un caso gigante e importante para que pueda volver a seúl y la veterinaria je pun no quiere relacionarse con animales diferentes a los domésticos una noche en la temporada de lluvia de estrellas je pun atiende un parto de una vaca en ese momento un destello ilumina al animal y la doctora queda inconsciente dejándola tres días en cama cuando despierta retoma su rutina pero algo en ella cambió pues al tocar los traseros de los animales puede ver lo que ellos han visto un poco asustada y desorientada con la situación lo intenta de nuevo y llega a la conclusión de que debe ser tratada por un médico pero éste la remite a un psiquiatra je pun no cree que esa sea la solución pues asegura que no está loca al confesarle a su mejor amiga lo que le está pasando ésta le sugiere que vaya con el chamán del pueblo sin embargo este es un estafador la doctora intenta buscar respuestas por internet y descubre que no ha intentado usar su poder con humanos así que se aventura a hacerlo con un desconocido y llega a la conclusión de que su poder sólo sirve si le toca las nalgas al ver que funciona el oficial de policía moon la descubre y se la lleva a la estación de policía por ser una pervertida al parecer para je pun el don es inservible pero al pensarlo detenidamente sabe que le será de utilidad pues el negocio no tiene suficientes clientes así que decide usar su poder para aumentar las ventas aparentemente todo marcha bien pero varias veces se ve involucrada con el oficial moon quien la tiene en la mira por ser una pervertida y porque curiosamente está involucrada con casos que ocurren en el pueblo la historia se desarrolla con estos dos personajes que se unen para resolver algunos casos del lugar pero sobre todo para descubrir la verdad de un asesino en serie que ronda por el pueblo los primeros capítulos nos dan un espacio para la risa la comedia poder conocer a los personajes sus relaciones los casos sencillos que van a resolver en el lugar y después va escalando al caso principal que es el caso del asesino en serie han jimin quien interpreta a ponje bun la hemos visto en yonder nuestro horizonte azul y en la luz en tus ojos estos dos últimos en netflix llevo un perdió a su padre cuando estaba en la primaria y a su madre cuando estaba en la secundaria se ve obligada a vivir con su tía quien la recibió con los brazos abiertos y su abuelo que es frío e indiferente para buscar la aprobación de su abuelo decidió convertirse en veterinaria y hacerse cargo del negocio pero aún así su abuelo es indiferente el negocio no tiene muchos clientes ya que ella optó solo por atender animales domésticos pero por la situación económica se ve obligada a atender a animales de granja y gracias a ello es que pudo obtener el don ella supo aprovecharlo al máximo pero se entero gracias a otro granjero quien también recibió el mismo don que si ella usa demasiado ese poder puede correr el riesgo de perder el cabello aunque ella intenta tomarse las cosas con calma le es imposible porque siempre está involucrada sin querer en los diferentes casos del pueblo lee minky quien interpreta a mucha no lo hemos visto en oh my lady lord mi diario de liberación y porque esta es mi primera vida estas dos últimas disponibles en netflix el oficial moon investiga un caso importante de narcóticos en seúl pero al haberlo arruinado es transferido a mujín un pueblo donde no pasan grandes cosas el oficial está paranoico buscando un caso grande en el lugar para así poder volver a seúl en ese proceso de encontrar un buen caso se topa con je bun a quien considera una pervertida una droga adicta y una loca muy extraña sin embargo se convence de que tiene un don y obviamente él lo aprovechará para que le ayude en sus casos y así conseguir más méritos para volver a la capital la relación entre estos dos es pura risa la química entre estos actores es tan creíble que te llegas a encariñar muchísimo con sus personajes otra cosa que hizo reír mucho el espectador fue que este drama recreó una parodia con algunas escenas del famoso drama 25 21 quien también llamó la atención fue su o un idol que pertenece al grupo de kpop llamado exo el interpreta a kim su wo un recién llegado al pueblo tiene un aspecto agradable y carismático no sabemos mucho de él además de que tiene libros bonitas con je bun sin embargo como poco sabemos de su historia y sus verdaderas intenciones en el lugar se convierte en el sospechoso número uno del oficial moon todo el elenco en general lo hizo espectacular me reí en muchas escenas y sobre todo supieron hacernos confundir con el verdadero culpable por lo general yo veo los dramas en su idioma original pero leí tantos comentarios con respecto al doblaje de este drama que me animé a verlo con doblaje de audio y tengo que decirles que valió la pena el trabajo del del actor de doblaje lo hizo tan bien que me sentí demasiado cómoda el drama tiene muy buen equilibrio en cuanto a géneros pero lastimosamente algunas personas no les gustó eso y empezaron a desertar el drama al principio y a mitad por qué pues primera razón es porque el misterio no es tan serio la segunda razón es que se volvieron serios y dejaron olvidada la comedia y la tercera razón es porque no les dieron suficiente romance fue tan solo una pizca definitivamente no se puede tener satisfecho al espectador en conclusión yo sí les recomiendo mucho este drama si quieren pasar un rato agradable tiene muchos momentos cómicos y el la cantidad de spoilers que hay en redes sociales sinceramente yo sí les recomiendo que vean esta serie que le den una oportunidad no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activa la campanita youtube compartir dale like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima